Muy buen día Lucero, muy buen día a toda tu audiencia. En este curso de oratoria que estamos editando hoy se trata de hablar mejor, de aprender en realidad a expresarse en público. Este profesor siempre dice que los dos miedos más grandes que hay en el mundo son a la muerte y hablar en público. Así que este curso en realidad te enseña a romper con ese miedo de que muchas veces uno no se anima a hablar en público o público en una reunión. Estos cursos te sirven para soltarte y para dialogar mejor, para conversar mejor, oratoria plenamente. ¿A qué hora empieza? El curso se dicta en dos días, es un curso de seis horas, día lunes y día martes. Hoy, porque hemos tenido muchos encriptos por suerte, vamos a dictar dos turnos, de 14 horas a 17 y de 18 a 21. Y mañana es un solo turno de 14 a 17. ¿Quiénes pueden inscribirse? Se puede inscribir el público en general, toda la gente que esté interesada en esto de aprender a orar. Hablar, a comunicarse, el elemento básico del ser humano. Sí señor, usted sabe de esto. Es el elemento básico y muchas veces lo hacemos mal. Así que estos cursos vienen a esto. En realidad, como centro comercial lo pensamos tanto para el comerciante, el industrial, o para el empleo, el comercio, que todos los días tiene que tratar con clientes. Y a veces, nuestra gente que atiende o deja mucho que desear en cuanto a lo que es el diálogo, la capacidad de hablar, estos cursos vienen enfocados a eso, a que tengamos más capacitación. ¿El costo, Lucas? El costo es de 80 pesos para el socio, 90 pesos para el CRES y 100 pesos para el público en general. Exactamente. ¡Gracias!